La tienda que está apoyando y muchas gracias a los dos hermanos, se los agradezco de todo, de todo corazón, muchas gracias. Igualmente, igualmente, gracias. Tengo camarito, un placer para los lanzados. Nada me importa, cuando me besas, que todo me olvido. Cuando lo miro, tus lindos ojos, es un maritilio. Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos. Mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos. Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos. Mucho disfruto, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos. Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro.